El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Se va por motivos personales. Esta es la explicación más repetida en los últimos días cada vez que se marcha un consejero delegado de una empresa y se están yendo muchos. En las últimas dos semanas ha dimitido el CEO de WeWork, el de eBay, el de ThyssenKrupp, el de Tesco, la consejera delegada de Imperial Brands, el de BP. La lectura negativa es que parece haber muchas empresas y muy importantes que atraviesan por malos momentos. Y es que por mucho que se aluda a motivos personales, no hace falta escarbar demasiado para encontrar la basura. El lado bueno es que parece que las compañías están tomando medidas para solucionar su situación. Debe haber algo en el agua, ironiza un experto a la hora de comentar lo que está sucediendo. Otro habla de masacre entre los CEOs y dice que están cayendo al mismo ritmo que lo hacían antes de la crisis financiera de 2007 y que ya estamos en niveles del año pasado, cuando se marcharon 18 CEOs. Parece un buen momento para recordar eso de que nadie es imprescindible.